35 kilómetros de etapa nos esperan. Venga, un beso. Buenos días. A ver si esta etapa va a ser más guapa para ti, cariño. Hasta ahí arriba tenemos que irnos, más todavía. Bonito bosque, ¿eh? El cañón debe estar. Ponte ahí debajo. Voy a controlar la medida de la persona que no va a pasar. No hay personas que no hay. Vamos. Una cascadina. Cierro XVII. Iglesia de Santa Marina. Bueno. Vamos atrás. Iglesia de Santa Marina de Valencia. No hay personas que no hay personas que no hay. No hay más que estar en el hogar. Esa es una ,, una, una. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos ya 35 kilómetros y yo estoy descojonado. Los últimos kilómetros son un infierno. Es interminable esto. Allí se ve una casa roja. Esa es casa hermina. 37 kilómetros después, 9 horas después, sin comer, sin agua, 90 kilómetros destruido. Gracias. 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 Gracias.